El siguiente programa es clasificación familiar, apto para toda la familia. Puede contener escenas moderadas de sexo y violencia para contextualizar el contenido del mismo. El siguiente programa es un espacio institucional de la Gobernación de Norte de Santander. Gobernación realizó Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. Policía y Tránsito Departamental refuerzan operativos contra conductores borrachos. Sean bienvenidos una vez más al programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander, Un Norte para Todos. La Secretaría de Tránsito del Departamento y la Policía Nacional realizan operativos de control en los sitios más neurálgicos en materia de movilidad para el control de los conductores norte santandereanos. El objetivo de la campaña era crear conciencia a los conductores de vehículos sobre el peligro a la hora de conducir en estado de embriaguez. Evitar que se nos presenten hechos lamentables de accidentes de tránsito por aquellos conductores que aún persisten, incurrir en esta conducta bastante irresponsable. En vista del elevado número de accidentes que han ocurrido en el municipio de Villa del Rosario, estamos trabajando en apoyo con Policía de Carreteras y con la Secretaría, el Departamento Administrativo de Tránsito del municipio de Villa del Rosario, dando a conocer precisamente la importancia del consumo de embriaguez. Este operativo hoy es consumo de embriaguez. Además, la actividad coordinada también buscó desaparecer los mitos que se han creado para disminuir el grado del alcohol en la sangre, como ingerir algunas bebidas y comidas. Las personas tienden a creer que haciendo cierto tipo de actividades, como por ejemplo tomar jugo de tomate, comer pan y tomar diferentes tipos de bebidas energizantes que ahorita están muy de moda, creen que van a poder burlar un halcocensor o que creen que van a poder pasar desapercibidos a una borrachera y no es así. Además de la responsabilidad moral, si usted conduce en estado de embriaguez, recuerde que si es encontrado por la policía podría pagar hasta ocho años de cárcel por esa irresponsabilidad. La Gobernación, a través de la Consejería para la Competitividad, convocó al Consejo Departamental de Ciencias, Tecnología e Innovación a la socialización preparatoria mediante talleres del Sistema General de Regalías. En el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación se dio a conocer los términos de referencia y requisitos de los diferentes proyectos a presentar ante la convocatoria número 540. Igualmente se hizo la presentación de proyectos regionales por las universidades y solicitar el aval de iniciativas presentadas al CODETIC y ante la Comisión Regional de Competitividad de Norte de Santander. El Departamento Norte de Santander quedó casi en todos los proyectos vinculados en esos temas. Por lo tanto, yo creo que es un balance bastante positivo. Se socializaron los 63 proyectos de impacto regional que han presentado las diferentes instituciones de educación superior de Norte de Santander para que se dé posteriormente el apoyo de Conciencias. Nosotros, como Gobernación de Norte de Santander, como Secretaría de Planación, hemos acá dicho que vamos a fortalecer estas iniciativas y vamos a apoyar en la elaboración de estos proyectos. Asimismo, se aprobó la convocatoria número 539, donde se está proponiendo el plan de acción, que es el rumbo que se debe seguir el departamento, en donde la Gobernación aporta 50 mil millones de pesos y con ciencia aproximadamente 150 mil millones de pesos. Y recuerde seguir visitando nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co Usted allí podrá encontrar toda la información acerca de la administración departamental. Gracias.